Música Bueno, 11 y 34, Gerber Morote, ustedes saben que él fue compañero, no es cierto, de Mario Vargas Llosa en el Leóncio Prado, es más, él apoyó a Mario Vargas Llosa en su campaña presidencial, estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Correcto Entonces yo le quiero hacer varias preguntas además, primero las curiosidades que hay en el Twitter, ¿Usted está resentido? ¿Por qué está escribiendo Mario Vargas Llosa? ¿Por qué enfrentarse al premio Nobel? Bueno, yo no creo que me estoy enfrentando a Mario, me estoy enfrentando a un grupo que me molesta mucho, de peruanos, que sin saber literatura, ni tener todas las virtudes que tiene Mario Vargas Llosa, piensa como él, en la parte económica, en la parte política, en la parte social, hay una actitud, tenemos Vargas Llosa por todas partes, en la familia, en todas partes, amigos, compañeros de trabajo, clasistas, que no tienen solidaridad, aquí en el Perú falta una solidaridad. ¿Usted cree que Mario Vargas Llosa no es solidario? Mire, solidario en el Perú sería bajar las medicinas y bajar los intereses bancarios, eso sería solidario, los derechos es salud y educación. A mí me queda claro, podemos hablar, además mil horas de política, pero Mario Vargas Llosa, ¿por qué no le parece un hombre solidario? Solidario sería si se encaminase a una causa para disminuir la pobreza del Perú, eso es ser solidario con el indígena, lo demás son tonterías, hay que ser solidario defendiendo al pobre, defendiendo a los ayacuchanos que están, el 90% no tienen agua potable, el 80% de los niños en Ayacucho tienen anemia, el 50% de los adultos en Ayacucho tienen hipertensión y no se la pueden tratar. Entonces yo no puedo hablar, yo no ser solidario cuando soy amigo de Telefónica y no puedo hablar que las tarifas de Telefónica son horribles, ni que los bancos están cobrando 110% de intereses a las tarjetas de crédito y ganando treinta y tantos por ciento, eso es solidario, eso es solidario. Ya, pero a ver, no nos desviemos, los televidentes le preguntan, ¿usted está resentido? Digamos, usted, porque si fue compañero de Mario en el León Soprado, imagino entonces que gozó de la popularidad literaria de Mario, él escribía cartas, no estará celoso, un poco picón. No, 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 yo ya no estoy en una edad que no todavía para estar picón. ¿Por qué? Hay hombres mayores que son picones. Sí, si picones, no, no, pero, ¿sabe?, el decir la verdad, yo, la parte literaria, siempre he dicho, la parte literaria es magnífico, sus obras, cada cosa que leo me encanta, casi todas, ¿no? ¿Hace cuánto que no se habla con Mario? Desde que le mandé yo la primera copia de este libro, se la mandé a su casa, a Londres. ¿Usted le mandó, pues? ¿Y le contestó? No, por supuesto que no. ¿Y desde entonces no se habla? Claro. Y usted vive en Madrid. Sí. Y Mario vive en Madrid, bueno, pasa temporada en Lima, pero, ¿se han cruzado alguna vez? Nos cruzamos tres veces a la semana o cuatro. ¿Se cruzan? Sí. ¿En dónde, en la calle? Caminamos juntos, caminamos en el mismo parque. ¿Qué? Dios mío. A ver, o sea, usted camina así y Mario... No, va, la mañana pues Mario se levantaba antes que yo, ¿no? Yo camino más rápido que él, por supuesto. ¿Eso camina más rápido? Pero, este, caminamos en el mismo parque, él con su mujer y yo con la mía. Ah, ¿los dos emparejados? Muchas veces nos cruzamos. ¿Y entonces qué pasa? Nada, nada, yo veo pues el parque, él veo las palomas. O sea, usted ve los árboles y Mario ve las palomas. Y Patricia ve el cielo y Elizabeth ve. Ve también por ahí las flores que están saliendo cada día. O sea, como si fueran invisibles. Invisibles totales. ¡Qué fuerte! Tres veces por semana, señorita. A usted esto le causa gracia. Bueno, me causa gracia porque yo a Mario lo respeto. Y creo que Mario me respeta a mí también. Pero, ¿y nunca le ha provocado, digamos, en un paseo por el parque decirle, oye, Mario, ¿qué te pareció mi libro? ¿Cómo estás? No, Mario no es una persona de diálogos. Él no tiene esa, no tiene esa, ese carácter de ser abierto con todo el mundo. Él es un poco litista y se mantiene correcto. Pero, no, no, no me... Con Barça Echenique podía tener un teta-teta con un par de whiskeys. Pero con Mario, con Mario no, no. Mario tiene su... Y hay que respetar su manera de ser. Es que es muy difícil comunicarse con Mario. Desde el tiempo de... No lee las memorias de Julio Ramón Ribeiro. Se da cuenta que Mario siempre ha sido reservado, ¿no? Es un hombre reservado. Sí. Porque... ¿Usted le tiene cariño a Mario? Yo a Mario como escritor le tiene muy cariño. ¿Como persona? Como persona a mí me parece, como le digo, insolidario. Yo, si fuese Mario sería mucho más luchador por los derechos de educación y de salud de la gente, de los peruanos. No estaría yo en el grupo litista del poder económico. No lo estaría. Yo no tendría como amigo a Botín ni a Lierta de Telefónica. No lo tendría. No lo tendría a Esperanza Aguirre. No lo tendría. O sea, usted no quiere ser parte de la élite. No, no. No quiero ser parte del poder económico, que es diferente. De la élite, intelectual sí. Me gustaría ser amigo, por ejemplo, de Javier Marías. Aquí, Lumbreras, me encanta. Pero si se ha metido con el premio Nobel Dudua, que vaya a ser. ¿Tú a qué? O sea, no sé, pues imagino los amigos de Mario no querrán ni verlo usted. Pero Mario no tiene muchos amigos. Tiene gente que lo invita. ¿No tiene muchos amigos? No tiene muchos amigos. O sea, tiene Cooper, sí, todos esos son pues un grupo que ya conocido, ¿no? Pero amigos de que yo pueda compartir y hablar y tomarse un par de tragos y... ¿Y quiénes son sus amigos, Javier Marías? Mis amigos. ¿Y usted tiene amigos? Muchos. Y me quieren además. Bueno, Alfredito ya lo perdió. No, pero esos son amigos pues que salen a la luz. A veces siempre sale un Judas y pasa eso. Pero los otros 11 apóstoles se quedan. Yo tengo... ¿Algún escritor peruano? De escritores tengo un amigo, un poeta estupendo peruano. ¿Quién? Se llama... Ah, mira, qué buena... Se llama Martín Rodríguez Gaona. Ya. Es un poeta estupendo, vive en Madrid. Ha ganado dos o tres premios, es joven, tiene 44 años. Y ya me ha hecho, me ha ayudado, no me ha ayudado, sino ha hecho la bibliografía más completa de Vargas Llosa. Que la pongo al final como apéndice. La bibliografía. Ahora, tengo que terminar, Herbert, pero... De repente, la gente se va a llevar una impresión de que usted solo escribe de Brais y de Vargas Llosa. Usted tiene un libro sobre Bolívar. Claro, si me he metido con Bolívar, no puedo... Si me he metido con Bolívar, me he metido hasta... Requiem por Perú, mi patria. Entonces, este... Bueno, Vargas Llosa, en comparación a Bolívar, es... Chávez lo querrá matar. Ahora, claro, además... Chávez no querrá verlo ni en pintura por su libro de Bolívar. No, Chávez, no, Chávez, yo estoy prohibido ir a... Sí, sí, de verdad. Es que yo le imagino, además, a Chávez... ¡Herbert Morote! No, no, me mata, me mata, yo estoy prohibido ir. Pero... Su libro de Bolívar es bien. Claro, pero digo la verdad también. Ahora, eso no quiere decir que le voy a quitar un ápice de honor o de gloria, ni a Bolívar, ni a Vargas Llosa. Claro, lo que usted quiere... Ellos están por encima, pero hay grupos, hay gente que piensa, aún con esa velita de disidencia, que piensa que esto puede tener una razón, y hay que mantener esa razón. Bueno, muy bien. Entonces, Rufón está diciendo, el hecho de que Mario Vargas Llosa sea un premio Nobel, no lo hace intocable. Y que usted tiene todo el derecho de escribir, en fin. Tiene sus... Tiene razón él. Tiene razón, tiene sus hinchas y tiene sus detractores. Claro, como debe ser. Le están preguntando, le están preguntando, Dios mío, los de Twitter, ¿de quién va a hablar en su próximo libro de Alonso Cueto? Le dicen, o sea, como que se está metiendo con los escritores peruanos. No, voy a hablar sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Uy, uy, uy. Reivindicándola, para que la gente no ha leído el informe de la verdad y... En eso estamos de acuerdo, no lo han leído. No lo han leído, y hablan y comentan y todo. Y hablan tontería, porque a veces ni siquiera han leído un párrafo y están repitiendo como los... Quiero que vea un libro que se llama Todo lo que siempre quise saber de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Perfecto. Espero ese libro. Vengamos. Muchas gracias, Gerber Morote, por haber venido al programa. Y que tengan una buena estadía con Elizabeth. Un placer, milagro. Y que los paseos por el parque, pues sean placenteros. Ya me contarán otras escenas. Esa escena es que es cinematográfica. ¿Cómo serán esos encuentros ahí en Madrid? Muchas gracias, Gerber Morote. Gracias, milagro. Entonces, señoras, señores, no se levante Gerber un segundito, voy a ir a la pausa. Voy a ir a eso, a la pausa. Voy a regresar con Mónica Chacona, nuestra guapa Miss Perú, que ahora pues tiene un súper trabajo como modelo, como promotora de las chicas que quieren ser modelos en el Perú. Ya regresamos. Mónica Chacona, nuestra guapa Miss Perú